Hola amigos de Soriano TV, Nelson aquí saludándoles de nuevo otro día más, gracias a Dios a pesar de la situación que estamos viviendo, pues estamos bien, gracias a Dios espero que todos se encuentren bien, protéjanse, quédense en casa si no tienen que salir aquí en Houston todavía no tenemos en cuarentena obligatoria podemos salir por lo menos a comprar o podemos ir a los parques todavía es aceptable ir a los parques y pues no estamos trabajando mucho, aunque sea un par de días, pero gracias a Dios estaremos trabajando y también no les había hecho vídeo porque pues no les quiero hacer un vídeo ahí en la casa aburrido sentado viendo televisión así que vamos a salir a hacer unas diligencias hoy y a ver qué sale de este vídeo espero que estén, ya saben, suscríbanse, den like, compartan estos vídeos para que más personas nos acompañen a los lugares que visitamos mi canal, la gente es de lugares que visitamos acá en Houston alrededor de Houston, parques zoológicos, eventos, festivales, de todo un poquito pero como no podemos salir, vamos a ver qué otra cosa inventamos y aquí está la estación de buses de Hayley, creo yo que es pero mire el tráfico está el tráfico está como normal, o sea, hay bastante gente que sale como les digo yo, no es recomendaciones las recomendaciones son de que te quedes en casa si no tienes que salir, verdad y pues puedes salir a los parques todavía creo que los parques no han cerrado todo lo demás, sí, pero parques puedes ir han dicho que sí puedes ir a los parques, no hay problema simplemente guarda la distancia con las personas pero a otros, otros lugares ya no puedes ir las tiendas van a poner más restricciones bueno amigos, ya llegamos aquí a la casita, miren ayer hice la yarda, qué bonita quedó firula y firula, ya no ha comido se va a comer voy a calentar una sopita que estaba ahí también voy a trabajar aquí en la computadora voy a bajar el video estoy poniendo videos en mi página de facebook si me quieren seguir en mi página de facebook como Soriano TV también ahí estoy compartiendo los videos de YouTube que comencé a hacer de antes una vez por semana y le llamo un miércoles de videos a las 6 de la tarde ahí en facebook, pues si me quieres seguir como Soriano TV o me quieres seguir en Instagram como Soriano TV 4 así que ahí estamos trabajando así que ahí estamos en que sea por pedacitos vamos a estar haciendo así este video para completarlo hoy ya es miércoles la vez que le grabé un poquito el lunes porque ayer no grabé trabajé un ratito, gracias a Dios bueno vamos a ir a Tervestenia al trabajo, que gracias a Dios así es Adiós, hoy está trabajando aquí vamos a ir a la cámara por cualquier cosa a ver que miramos como se mira el ambiente acuérdense no salgan si no tienen que salir a hacer nada que hacen en casa yo porque voy a traer este en el trabajo está caliente también está a 89 casi a 90 están bien solas las calles miren si se miran carros de vez en cuando pero están algo vacías aquí por lo menos en la colonia la gente está en la casa en la mañana o ya más tarde que sale gente a caminar nada de lo contrario bueno gracias a Dios la gente está haciendo caso quédense en casa si no tienen nada que hacer afuera yo porque voy a traer a Tervestenia al trabajo ahorita salgo no porque de lo contrario ahí estoy en la casa solo voy a dejarla para traerla y si me toca trabajar uno o dos días salgo a trabajar y lo contrario pues quédense en casita aquí están construyendo están arreglando la calle aquí en la colonia mira como que va a llover sinceramente sinceramente no sé si todavía puede ir a los parques uno con todo seguro casi no me gusta ver noticias pues siempre me estoy tratando de me estoy tratando de informar por medio de las redes sociales a veces a veces por las noticias pero casi no me gusta estar viendo noticias por lo mismo porque pues lo deprimen a uno estar en la casa también y ver puras noticias malas nada más informarse por las recomendaciones que están dando pero no sé si ayer o antier se pusieron un poquito más estrictos así que no sé si podemos salir a la calle digamos al parque ahorita como antes así que por eso no he salido iba a salir a buscar iba a salir a buscar o ir a algún parque o algo pero mejor no así que le estoy haciendo videos de pedacitos ahí miren no me he cortado el pelo es grande está cerrada la peluquería así que le estamos haciendo videos ahí pedacitos ahí de lo que hacemos durante la semana no de un solo día porque estamos ahí solo sentados viendo televisión si no tenemos nada que hacer pero ahí estamos miren la la gasolina está bajando bastante 1.53 está al galón ahora a ver cuánto más baja dicen que va a llegar a 99 centavos a ver si es cierto no sabemos no sabemos está vacía las calles si hay gente que siempre se tiene que salir a trabajar verdad pero como dicen si no tienes que salir a trabajar o hacer ninguna otra cosa quédate en casa miren ahí vienen los buses miren los buses están corriendo pero también no están permitiendo mucha gente en los buses pero si están corriendo un poquito aquí se mira se mira tráfico normal bueno no normal porque a esta hora hubiera traficar de del rush hour pero ahorita no hay mucho menos de lo normal cuéntame ustedes que hacen amigos yo sé que en otros países y en El Salvador está bien difícil la situación ahorita están en cuarentena están encerrados completamente aquí en Houston todavía se puede salir no es recomendable verdad quédate en casa si no tienes nada que hacer pero todavía se mira gente en la calle en las tiendas bastante no estamos en cuarentena obligatoriamente como en El Salvador que es prohibido salir a la calle ni siquiera escuché que ni siquiera el patio de la casa podía salir después de tal hora en la tarde creo yo y así y otros países tampoco pueden salir a ningún otro lado aquí todavía no hemos tenido cuarentena obligatoria pero pues no sabemos en un par de semanas que va a pasar primero Dios no pase nada pero cuéntenme que hacen ustedes ahorita que están en casa agarrándose el chongo con la wife con la esposa con los hijos disfrútenlo disfruten la familia bueno para acá en los Estados Unidos la vida es bien agitada solo trabajando mucho entonces casi la familia no se junta y ahora que tenemos la oportunidad de juntarnos pues hay que disfrutar la familia si siempre se va a agarrar del chongo uno de vez en cuando pero pues es parte de es parte de así que hay que disfrutar estos momentos cuidarnos así que cuéntenme ustedes pongan ahí en los comentarios que hacen en esta cuarentena cuando están encerrados cuántos días llevan encerrados ya mucha gente lleva mucho tiempo encerrado cuéntenme cuéntenme pongan ahí en los comentarios ahí a ver qué hacemos nosotros si no puedo hacerle video de lugares que salimos pues cuéntenme a ver si hacemos video de reacciones ahí por primera vez no sé cómo puede salir porque nunca los he hecho pero pues tal vez sale algo ahí bueno así que cuéntenme cuéntenme miren aquí parqueo parqueo vacío aquí por donde trabaja está vacío esto usualmente está lleno de carros pero hoy está vacío bueno amigos ya de regreso para la casita miren no hay mucho tráfico usualmente desde aquí como 2, 3, 4 millas de tráfico cuando está el tiempo regular todo esto va a vuelta de ruedas para llegar a la casa miren ahorita está vacío esta tarde ya venimos con Stenia aquí aquí que salude nada más de vos porque no vas querer salir porque viene el trabajo hola Stenia hola saludos a todos que Dios los bendiga cuídense y si no tiene que salir no salga aquí en esa casita más coche ella no quiere salir ahorita porque viene el trabajo así que no la vamos a sacar que viene el trabajo pero aquí está mitad bueno amigos ya llegamos aquí a la casita nada más voy a entrar los basureros creo que son solo basureros está llegando solamente un basurero está llegando ahorita así que solamente el otro basurero es de recito voy a voy a grabar como entro el basurero a la casa miren aquí tengo las herramientas para la yarda y tengo mi carrito viejito tengo las herramientas que ocupo para el trabajo cuando me salen trabajos de reparación de vídeos bueno amigos ahí tratando de hacerles un poquito de contenido ya que no podemos ir a ningún lugar así que espero que este poquito de vídeo les haya gustado vamos a ver si inventamos creo que quiero hacer vídeos de reacción por primera vez a ver que me sale ahí vamos a ver a ver que les puedo traer para la próxima semana espero que les haya gustado este vídeo gracias por apoyarnos acompañarnos ya saben suscríbanse den like compartan estos vídeos para que más personas puedan acompañarnos y visiten nuestro canal ya saben que mi canal es de lugares que visitamos aquí alrededor de Houston festivales zoológicos parques de todo un poquito pero en estos momentos por la situación que estamos pasando todos pues no podemos salir así que estamos tratando de hacerles un poquito de contenido así que gracias gracias por haberme acompañado hasta este momento si llegaste hasta este momento y pues cuídense mucho bendiciones nos vemos por la próxima un próximo chau chau Gracias por ver el video.